La Asamblea Nacional es el sitio por excelencia en el que el diálogo es el rey. Venezuela ha perdido su capacidad de dialogar, de confrontar las ideas, de discutir posiciones incluso sumamente opuestas, pero siempre orientadas hacia el destino final de llevar este navío que somos todos a buen puerto, este navío que es Venezuela a buen puerto. Por eso es importante empezar a reconstruir nuestra institucionalidad con este primer paso, que no es un paso mágico, pero es un primer importantísimo paso hacia el rescate de la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional se aprueban leyes, se aprueban presupuestos. De ti depende que realmente haya un cambio dentro de la Asamblea Nacional, que se aprueben esos presupuestos para lo que tienen que ir, para el abastecimiento, para la comida, para que no te falte seguridad, para que te quedes tranquila o tranquilo, que tus hijos lleguen bien a tu casa y que tú puedas salir tranquilamente a disfrutar de un país tan bello como el que tenemos nosotros, Venezuela. Vamos a rescatar nuestro país con este cambio en la Asamblea Nacional.